Paula Marín, enfermera de la unidad de neumología del hospital general de Villalba explica qué es y cómo funciona el dispositivo CEPAP indicado en el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño, un síndrome que consiste en la detención de la respiración mientras se duerme debido al estrechamiento o bloqueo de las vías respiratorias. Todos de forma fisiológica siempre hacemos algún tipo de pausa respiratoria pero cuando esas pausas aumentan en tamaño hay que poner un tratamiento porque sobre todo si esto no se trata y hay un número de pausas respiratorias muy elevado sobre todo afecta a nivel de problemas cardiovasculares sobre todo hipertensión, arritmias cardíacas, entre otras cosas un poquito ya más graves. Entonces poniendo esta máquina que se llama CEPAP, esta máquina lo que hace es el aire ambiente que nosotros respiramos de forma habitual cuando estamos dormidos en la cama, ese aire lo manda con presión, de tal manera que esa presión de aire cuando su vía aérea se quiera colapsar, esa presión nunca va a hacer que esa vía aérea se cierre por lo tanto ese paciente va a poder descansar. Consiste en la máquina que recoge el aire ambiente, el tubo por donde envía todo ese aire y la interfase o también llamada mascarilla. De esto hay infinidad de modelos, hay unos que cubren solamente la nariz, otros que cubren la nariz y también la boca y hay otros que son como unos taponcitos que se llaman olivas nasales. La enfermera lo que vamos viendo es si el paciente abre la boca entonces ponemos una mascarilla, si le va bien, le va mal, si le escapa el aire, la aprieta un poquito. El éxito de que el tratamiento funcione depende de la mascarilla que eso es papel de enfermería. Con la ayuda de su compañera Natalia Fernández, Marín hace una demostración de cómo hay que colocarse correctamente la mascarilla y explica los cuidados que deben realizar los pacientes en sus casas. Tenemos que intentar cerrar la boca para que el sistema se ha cerrado y nos llegue esa presión a la zona baja de aquí, en la vía aérea. Vamos allá, vamos a colocártelo, notas que te sale el aire, lo puedes aguantar, si la presión está bien, no se escucha ningún tipo de fuga. Vamos a soltarte un poco la mascarilla para que tú en casa notes cuando tengas alguna fuga, ¿vale?, cómo debes de solucionarlo. Vamos a imitar como si te solvieras a calender un poquito de fuga. Ahora se te sale el aire, ¿verdad?, es incómodo, ¿vale?, eso es porque no está bien acoplada. Problemas que puedas tener, ¿vale?, los primeros días al utilizar la máquina, ¿vale?, sobre todo a nivel del puente nasal. Esta zona de aquí de la piel es súper finita y está siempre en contacto con el hueso de la nariz, ¿vale?, que está muy cercano. Entonces nos pueden salir rojeces, pequeñas rojeces, incluso si esto siga más, úlceras, úlceras que curan, que tardan en curarse mucho, ¿vale?, importantísimo. Los primeros días, después de utilizar la máquina, hidratarnos bien la zona con una crema hidratante normal, ¿vale?, no hace falta que sea nada específico, una crema hidratante normal, todos los días, pero siempre después de utilizar la máquina, no antes, porque si lo ponemos antes puede hacer que resbale y no acople bien, ¿vale? Lavaditos nasales con un poquito de suero fisiológico, en el caso de que tengamos un poquito de obstrucción nasal, porque nos costará un poquito respirar si tenemos la nariz obstruida, está, y en principio nada más, ¿vale?